Y realmente es para la Fundación Global de Democracia y Desarrollo un privilegio que el día de hoy podamos realizar este conversatorio, el cuarto de su tipo de diccionario cultural dominicano que nace como una iniciativa de Funglode en respuesta a esas inquietudes culturales que la República Dominicana tiene, posee y tanto necesita. Profesor Omar, ¿todo es suyo en el escenario? No, no, gracias. Adelante. Gracias. Pues bueno, miren, ahorita comenzamos hablando de Rome, a tono de chanza, pero vieron como en dos o tres minutos se dieron cuenta de parte de lo que realmente hoy vamos a tratar y vamos a hablar. Yo digo que las cosas serias siempre tienen su parte jocosa y una parte jocosa de la vida y del trabajo es la creatividad. Lo conversaba con los compañeros y lo vivo diciendo. En la República Dominicana siempre vivimos como 200 años atrás porque tenemos pocos años incursionando en lo que es realmente una industria creativa, industrias culturales. Aquí siempre tenemos muchísimas manifestaciones culturales y nunca le dábamos el valor económico que realmente eso lleva. Hoy vamos a tratar el tema de la economía creativa en el ambiente del entretenimiento, de cinematográfico y del audiovisual como una forma de generar empleo y además de generar el conocimiento necesario para que comencemos a valorar lo que nosotros hacemos. Estados Unidos es el líder en lo que es la propiedad intelectual. Todo, todo lo patentiza. Hasta la misma patente es una patente. Todo, 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 todo. Y ellos no importa que sea o no sea beneficioso en ese momento, ellos registran su nombre, registran su patente, registran su invento y le sacan dinero a eso que ustedes no se imaginan. Ah, que un lapicero cuesta un centavo. Sí, pero ese centavo tiene doscientas partes que se está dividiendo y hay una gente que un día decidió registrar el lapicero y esa gente está ganando un beneficio. Aquí no. Aquí no he inventado de todo. ¿Cuántas patentes hay? Pocas. Pocas. Los dominicanos de aquí que se inventan muchas cosas, tienen que irse fuera. ¿Ustedes se acuerdan de una vez una cosa que se llamaba el que la cabra loca? ¿Alguno se acuerda? Era un avioncito, un dominicano en Puerto Rico se inventó con eso y cruzó el canal de la Mona y era un dominicano. Una bicicleta, le montaron un motor con una hélice, la cabra loca le llamaban en Buckeló. Él tuvo que irse fuera para hacer eso. Y muchísimos de los inventos que a lo mejor ustedes tienen en su mano o andan con ellos, lo usan. Es de un dominicano que sale por ahí. Hay dominicano en la NASA, hay dominicano en la no-NASA. Creo que dejaron uno de servicio en la luna. Van a mandar uno para Marte. Pero nosotros no le damos el valor aquí, porque no tenemos la plena conciencia. Hoy tenemos la presencia, dos bellas damas, Elaine Acevedo y Ana Carolina Blanco. Después nosotros tres estamos de más. Pero Elaine nos va a tratar el tema de lo que es la copia privada, que tuve que ir a un seminario para entender eso y hubo que explicármelo bien. Pero es fascinante, porque de donde ustedes menos se imaginan, hay un derecho y hay un beneficio que va a un creador y tiene una remuneración. De algo que ustedes dicen, pero ¿y qué tenía que ver eso con eso? Sí, ella se lo va a explicar. Ana Carolina nos va a tratar el tema del derecho de autor y la propiedad intelectual. Ya ustedes vieron, empezó con el RON, hablándonos de eso. Eso es, para que ustedes entiendan, ONAPI tiene ahora mismo, creo que una de las instituciones que más trabajo tiene y nadie lo sabe, porque todo el mundo quiere registrar su nombre. Y usted registra su nombre, o su nombre comercial, o su marca, porque no es lo mismo. No, déjame registrar eso. Yo fui uno que registra muchísimo nombre y cuando se lo pasé a Ana Carolina, eso son marcas, esos no son nombres comerciales. Y yo digo, qué problema. Y volvimos a registrarlo como nombre comercial, porque todo tiene un registro. Tenemos aquí también a Nelson Jiménez, que es, como digo yo, Nelson Ejeda Jiménez. Ejeda, una institución que muchos la conocen ustedes, que por los premios platinos se ha dado a conocer, pero se dio a conocer ahora. Realmente, Ejeda, como digo yo, es un holding de derechos autorales, que creo que por cuánto iba a ser eso, 14 mil, 14 mil títulos, comenzó Enrique Cerezo a comprar derechos de cosas, y fundó lo que es Ejeda. Ya Ejeda es un monstruo en el mundo del entretenimiento, en el cine, ahora estamos en serie, en producción, en todo. Y tiene una filial aquí en la República Dominicana que logró lo que muchas personas intentaron lograr, y era cobrar un pequeño derechito de cuando usted estaba interno en la clínica que tenía la televisión prendida, que ponía y cambiaba los canales, eso generaba un pequeño ingresito. Nadie cobraba el ingresito ese. Y llegó Ejeda y Nelson se fajó y cobró. ¿Te están pagando, Nelson? Hay una parte que están pagando. Y eso va para el desarrollo de los autores y de los creadores. También tenemos, como Ejas, tenemos a Hans García. Hans es uno de los productores y directores, como le digo yo, es un fajador del cine, pero también es un creador de procesos, de movimientos, de luchas, la otra lucha, la misma lucha, era lo que ustedes sabían. Hans nos va a hablar de cómo la industria creativa, o cómo el cine en la producción se ve beneficiado de la industria creativa, porque hay alguien que me pregunta, el cine, me han hecho muchas preguntas muchas veces, el cine, ¿qué es el cine? Es una profesión, digo yo, dime una profesión que el cine no utilice. Todavía me andan buscando la profesión que el cine no utiliza. El cine utiliza todas las profesiones, todas. No, 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 no. Mañana en la mañana está tú todavía pensando a ver cuál no utiliza. Todas. Porque el periódico, la prensa, la prensa escrita, utiliza una parte, aunque ahora se han ido mezclando, pero utiliza una parte. Pero para usted hacer una película, usted necesita, como había un anuncio aquí antes, desde la varilla inicial hasta la pintura final, el cine necesita todas las profesiones, y no empíricas, porque nosotros éramos empíricos, ya estamos estudiando lo que es el cine. El cine es profesional de arriba abajo, porque se gasta mucho dinero en poco tiempo. Hans nos va a decir cómo es eso. Entonces, yo gracias, Omar, mucho gusto, un placer. Lo mío me toca moderar hoy y dar esta pequeña introducción, pero yo quiero comenzar dándole la palabra a Ana Carolina para que sigamos, o para que no, no que sigamos, pero para que comencemos con el tema que yo entiendo, que es lo que le da origen y le da valor a la creatividad, que es el derecho de autor y la propiedad intelectual. ¿Qué fue? Ah, está bien. Pues, démosle la bienvenida a Ana Carolina Blanco. Sí, tenemos dos micrófonos aquí, pero no hay problema. ¿Bien? Entonces, modalidad, tenemos ocho minutos. Ya ya arrancó, tiempo tuyo. Miren, rápidamente, porque esto es un reto, hablar de la propiedad intelectual en ocho minutos. Esto es una carrera, ¿eh? Pero, para que ustedes entiendan, o sea, cuando usted escribe una canción, cuando usted escribe un poema, cuando toma una foto, ¿verdad? Aquí como está haciendo Polinar, eso tiene derecho de autor. Todo, básicamente, que nosotros creamos y expresamos, tiene derecho de autor. ¿Qué no podemos proteger? Las ideas. ¿Por qué? Porque las ideas le pertenecen a todo el mundo. O sea, las ideas no son de nadie, son quien las dice como nadie, dice el profesor Fernando de la Carlos III, que ahora se me olvida el apellido. Pero entonces, con esto le quiero decir que, por ejemplo, cuando usted tiene la canción de Maná, de Penélope, ¿verdad? Y la de Joan Manuel Serrat, de Penélope, de una muchacha abandonada, ¿verdad? Que llora en el muelle de San Blas, es la misma idea. Pero, sin embargo, ustedes ven que son expresadas diferentes. Está una muchacha abandonada, la pobre llorando en desamor. ¿Verdad? Esa es la idea. No la podemos proteger. Tampoco podemos proteger todos los ritmos. No podemos hacer un monopolio del ritmo. O sea, aquí no puede haber un solo merenguero. No. ¿Qué protegemos? La melodía. ¿Para qué? Para que entonces se desarrolle todo un género musical. Entonces, ustedes ven que los beneficios de la propiedad intelectual, que es lo que nos corresponde hablar ahora mismo, más que los beneficios que yo les pueda decir puntualmente, creación de empleo, generación de cultura, innovación, que una persona pueda vivir de su arte, la difusión del conocimiento, un sinnúmero de cosas que yo les puedo decir se quedan cortas. Aparte del incentivo económico, ¿verdad? El desarrollo de un país, totalmente. Todo lo que usted tiene puesto hoy, todo, tiene propiedad intelectual. El celular, tiene patente. Tiene la camisa, tiene una marca. El jean, tal vez tiene una tecnología. ¿Quién sabe? Entonces, esas son cosas. Las invenciones se protegen por propiedad industrial. Las creaciones del intelecto, que las expresamos, científica, literaria o artística, son protegidas por el derecho de autor. Tenemos dos leyes aquí en la República Dominicana, no vamos a entrar en detalles, pero una la rige, o por lo menos la... Hay un derecho administrativo, que sí tiene que un api, como dijo Omar, que hay que los nombres comerciales, hay que las marcas. Eso es propiedad industrial y depende de una autoridad que te la dé. Pero el derecho de autor, no. No, otras jurisdicciones sí pedían que renovaran los derechos, etc. Todo eso lo quita el convenio de Berna y dice, no, 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 aquí no hay requisito. Eso nace desde el mismo momento que usted lo crea. Y tiene protección. Entonces, así estamos hasta ahora. Los beneficios que yo le digo, ¿qué les puedo decir? Es más los beneficios de la regulación del derecho de autor. Ay, ¿por qué te dice eso? No, porque beneficio del derecho de autor todo el mundo lo sabe, pero si no los regulamos, si no hay una policía detrás de eso, entonces los beneficios no se ven. Yo le puedo decir un sinnúmero de ejemplos. Yo estoy llevando un caso ahora también de marcas, no voy a hacer el nombre de nadie, pero de pulseras. Y esas pulseras tienen diseño. Esas pulseras tienen a Mickey, tienen a Marvel, tienen todo lo que tenga que ver dibujitos de animación. O usted baja una y descarga una película y la ve en su celular. Usted está haciendo un daño al país. No solamente, oiga, no crea que, ah, porque esa gente tiene mucho dinero. Y es, no importa que yo vea la película. Sí, sí importa. Por eso es los beneficios del control. Porque si usted como persona hace lo mal hecho y la piratería, afecta toda una industria que depende de ella. Nadie quiere dedicarse a algo que no le deje su entrada económica. Entonces, usted, por descargar una canción y no pagar los derechos, está obligando a ese cantautor a ser un taxista. O a un pintor a que tenga que dedicarse a ser mensajero, a otra cosa, a no vivir de su arte. Porque entonces no le da remuneración. Y aquí en República Dominicana tenemos que educarnos. Que, ah, porque él es padre de familia. Que lamentablemente vemos, él tiene cinco hijos y lamentablemente se dedica a vender falsificaciones. Eso no es, búsquese otro ingreso digno. Porque eso en realidad es robo. Eso es robo. Usted le está robando al artista que tiene derecho a vivir de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces, esos son los mayores beneficios del derecho de autor. Tener la regulación. Nosotros tenemos dos leyes que, si bien es cierto, se han quedado, ya tienen más de 20 años. Es un tema que todavía se desconoce muy... Ni siquiera los abogados manejan el tema del derecho de autor. Me corrí. Lamentablemente todavía tenemos diputados que quieren cambiar la ley para no pagar el impuesto, entre comillas. Dicen impuesto, ¿verdad? A un derecho del autor. Porque, mira, yo coincidí, yo creo que fue contigo Nelson, que fuimos a una conferencia y alguien dijo, pero Dios mío, uno tiene que relajarse en una clínica oyendo música. Y yo, pero pongo música clásica, que ya eso pertenece al dominio público. El dominio público es el ciclo que pasa la obra. Llámese que cuando usted crea algo, ¿verdad? Estamos hablando de que nace en el momento que usted lo hizo. Tiene de protección su vida más 70 años después de su muerte para que sus sucesores lo disfruten. Viuda, viuda, sus hijos, tienen 70 años. Después de que pase ese ciclo, la sociedad se beneficia, ya lo puede usar, sin pagar ninguna remuneración. Hay un sinnúmero de obras que están abiertas al público. No solamente de las que están en el dominio público, sino también de las que son open source, o que tienen licencia Creative Commons, que para el cine y para anuncios también. Hay todo un catálogo, YouTube creo que tiene uno, y hay bases de datos como Free Pick, y muchísimas más, que usted puede ir, tomar una obra, ¿verdad?, de derecho de autor protegida, pero que su autor ha renunciado al derecho patrimonial que es el del dinero. Entonces, uno tiene dos derechos en el derecho de autor. Un derecho patrimonial que es el del dinero, como le dije, que ahí yo puedo autorizar o prohibir que tú difunda, autorizar o prohibir que tú pongas de imposición, eso que cuelgue, por ejemplo, en internet, autorizar o prohibir que tú distribuyas, eso es que tú la vendas, la obra, porque la obra es mía. Y yo no voy a causar un perjuicio económico a un autor. Y tengo otro derecho, que también es muy desconocido, que se llama el derecho moral, que es un derecho como romántico. Es como un vínculo entre el autor y su obra, donde yo me siento mal si tú me mutilas. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes no han oído canciones que la vuelven como bachata. No es de cualquiera. O sea, es que es sacrilegio, Dios mío. Pero entonces no es porque sea bachata, es porque la cantan tan mal que al autor le duele los oídos. ¿Verdad? Eso pasa. Eso es una mutilación de la obra. Porque el derecho de transformar una obra es totalmente del autor. Yo tengo que decidir si yo quiero que mi obra me la pongan en bachata, en salsa o en merengue. Aquí se ha visto de todo. Yo vi un meme que decía, que es raro que Omega no ha cogido esa canción y la ha vuelto a merengue. Aquí fusilan todo. Exactamente. Entonces es un derecho moral. ¿Qué moral? Bueno, que yo sea llamado como autor. Eso es un derecho de paternidad, que a mí se me identifique como la autora. Eso es un derecho que yo no puedo transferirlo. Es inalienable, no caduce como los otros. No tiene caducidad. ¿Verdad? Eso se llama el derecho moral. Y para no entrar mucho en detalle, el derecho moral, pues yo no puedo tener una cláusula que me obligue a renunciar a él. Eso no se puede. Nula. Cualquier cláusula que me obligue a renunciar a mi derecho moral sobre mi obra. Entonces, me siento también muy feliz, y esto lo tengo que decir porque la cosa buena hay que resaltarla, de pertenecer en un país donde por lo menos la propiedad intelectual, en general, la máxima industrial, funciona bastante bien. Eso tengo que decirlo. Me ha tocado hacer, por ejemplo, registros donde duran hasta un año, dos años, ya me pasé, ya me están acordando. Un año, dos años, tres años, para un hombre comercial. Nosotros tenemos un hombre comercial en 24 horas. Usted lo hace un día de semana y usted tiene un hombre comercial, si lo hace dentro de los parámetros, ¿verdad? Pero como no me toca la propiedad industrial, no vamos a hablar de eso. De todas formas, lo que le quiero decir es que gracias a Dios nosotros hemos ido evolucionando. Y mientras más hagamos este tipo de actividades, donde eduquemos a la persona, donde le enseñemos cuál es el perjuicio de no proteger la propiedad intelectual. Si nosotros no protegiéramos la propiedad intelectual, tal vez las productoras de fuera no vinieran aquí a grabar. Pues dicen, no, 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 no lo hagas, que te roban. Te cogen las imágenes, las venden, las difunden. No, saben que se está funcionando. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo impresionante como República Dominicana ahora, en aduana. Y realmente, no voy a hablar de tema de gobierno porque es apolítico. Pero entiendo que mientras más organizaciones le den paso a la educación, porque lo digo porque me ha tocado, por ejemplo, ir a donde fiscales y explicarles y que entiendan que por qué yo tengo que quitarle a un padre de familia su entrada económica. Y lo van entendiendo. Más vamos a ser como nación, más nos vamos a desarrollar, más ustedes se van a motivar a ser patentes, a dedicarse a vivir de eso. Don Frederic, en paz de cáncer, que es una eminencia que parte de la Fundación Global, él se dedicaba a coach, como ser mentor de jóvenes inventores. Le encantaba el tema de innovación. Y él me dijo una vez, mira, este señor de motoconcho se inventó un cargador de celulares porque el motoconcho no tiene dónde meter, o sea, como ustedes saben que en los carros tienen USB. Exacto, tienen USB. Y este muchacho se inventó y se lo vendía a 100 pesos. Ese señor, ese inventor, con una buena guía, hubiera hecho una patente y lo vende, eso hace más de 10 años que él me lo contó, mucho más. Hubiera tenido un ingreso impresionante. Entonces, el tema es que tengan la asesoría debida, porque la patente no es que es costosa, es costoso el que usted trate de registrarla sin hacer las investigaciones correctas. Eso es lo costoso, porque entonces usted lo hace y de repente, ay, ya eso existe. ¿Entiendes? Pero bueno, nada, agradezco la oportunidad y paso la palabra. Gracias, Ana Carolina. Un aplauso. Vieron el desglose de lo que es nuestro país, que estamos a la vanguardia, hemos avanzado. Comencé diciendo que nosotros empezamos 200 años tarde. Imagínese si hubiésemos empezado cuando era el tiempo de empezar, estuviéramos muy lejos. Pero no obstante, hay menos piratas, para que lo sepan, hay menos piratas. Porque, ¿qué? ¿Cómo es? Menos batazos de Alfonso, que salía con un bate y un machete. Pero la piratería, con el tiempo aquí, aparte de que tenemos muchas maneras de cómo acceder a todo eso material audiovisual, ya la piratería es más costoso tú piratear. Yo veo a veces, en el conde que veo más eso, vendiendo CD. Digo yo, ¿para qué tú vendes un CD? ¿Porque a dónde lo voy a tocar? Porque ya no hay nada donde tú ponerlo. O sea, no hay nada. Me dice mi mamá, ponme ese CD. Y yo agarro el teléfono y le digo, ¿por dónde metiste el coso? Y yo, por ningún lado, ya no se usa el CD. Ya el CD no existe. Entonces ya la piratería ha ido rebajando. Ana Carolina tocó un tema de las estructuras de los gobiernos y del gobierno, porque es un solo gobierno. Nosotros no vamos a tener un solo gobierno que cambia en periodos de cuatro años, pero es el mismo gobierno. Vemos diferentes caras, pero es el gobierno de la República Dominicana, que hay una continuidad en el Estado. Y todo lo que ha pasado y se sigue haciendo con el cine, ha habido una continuidad y un respeto a lo que es la ley de incentivo a la industria cinematográfica, que la han respetado desde su inicio. Eso se llama una continuidad del Estado. Tomando en consideración el tema del Estado, le vamos a dar la palabra ahora a Elaine, para que Elaine le explique a ustedes qué es la copia privada. Mira cómo él pregunta, la copia privada. Eso mismo dije yo, pero privadas son todas. O sea, lo primero que yo asocié cuando escuché el término fue la copia del pirata privada porque la compré, la copia privada. Pues no. Ustedes verán cuál es el beneficio de la copia privada para ti, para el que lo inventa, para el Estado y para todo el que está en el medio. Elaine Acevedo. Yo voy a usar la técnica de Ana Carolina. Ah, no, yo te la voy a poner. Yo también te la voy a poner. Ah, bueno, está bien. Dale, dale. Nada, buenas noches y gracias por la invitación. A mí me tocó un tema que muchas veces se hace un poquito difícil de entender. Gracias a Dios ya Ana Carolina introdujo un poquito algunos temas que hagan quizás más fácil de entender. Ya hemos visto, como Ana Carolina nos explicó, el tema de algunas autorizaciones o derechos exclusivos que le pertenecen a los titulares de la obra. ¿Qué son los derechos exclusivos? Son los derechos patrimoniales que tiene el titular de la obra de autorizar o prohibir la reproducción de su obra. ¿Qué es la reproducción? La copia de su obra. Para un reprográfico, un autor de obras literarias, es la fotocopia. Para un disquero, productor fonográfico, un artista, intérprete, ejecutante, dígase cantante y músico, es el fonograma, lo que conocemos como canción. Para un productor, un director, un guionista, que son los titulares de las obras audiovisuales, es la copia de la obra audiovisual. Entonces, ¿qué pasa? La República Dominicana está vinculada con acuerdos internacionales, entre ellos el Acuerdo de Berna, que dice que las legislaciones nacionales, los países miembros, tienen la posibilidad de implementar limitaciones, es decir, limitar ese derecho que es innato del autor, pero que esas limitaciones no pueden perjudicar a la explotación de la obra ni a los beneficios de ese autor. La legislación dominicana acoge algunas limitaciones, incluida la limitación de copia privada. Entonces, ¿qué dice nuestra ley? La ley 65.00 sobre el derecho del autor. Artículo 37 dice que es lícita, es decir, es permitida la reproducción por una sola vez de una obra. Me refiero a obra, cualquier tipo de obra, interpretación, ejecución, en sentido general vamos a llamarle obra para que se haga más fácil el discurso. Es lícita por una sola vez, pero a cambio de eso, como hay un perjuicio a esa autorización, a esa autorización no voluntaria, que es impuesta por ley, entonces la misma ley 65.00 reconoce que ese titular debe ser recompensado. Entonces, ahí es que entra la remuneración compensatoria por copia privada, que como bien dijo Carolina, muchas veces quienes están opuestos a este derecho le quieren llamar impuesto. Muchas veces dicen el impuesto de copia privada, como una forma de darle un ímpetu negativo. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice que es el reglamento de la ley 65.00, 354-01, que va a reglamentar cómo se va a ejecutar esa remuneración compensatoria, esa indemnización al titular de la obra. Pero entonces, el reglamento en el artículo 53 dice que es un reglamento especial. Entonces, ¿cuál es ese reglamento especial? Es el 548 del 2004. Y ese reglamento dice que ese derecho se va a recaudar en la primera venta, cuando se realice la primera venta, de los equipos capaces de almacenar contenido protegido por derecho de autor. Dígase, ¿cuáles serían esos equipos capaces de almacenar? Computadoras, celulares, relojes inteligentes, CDs en blanco, USB, MP3. Hay una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde dice que la nube, el cloud, también es pasible de pagar copia privada. Una gente decía, súper interesante, que después les puedo compartir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que tienen la posibilidad los titulares de perseguir el cobro después de la primera venta? Si en muchas situaciones al Estado se le hace difícil perseguir los impuestos, imagínense ustedes qué difícil sería perseguir a cada empresa que venda cualquiera de estos dispositivos. Es una tarea imposible. Por eso los titulares que pertenecen a las entidades de gestión colectiva, porque la copia privada, la remuneración, es de gestión colectiva obligatoria, decidieron unirse todos ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad pública, porque el derecho de autor es patrimonio propio, pero es de interés público. Entonces, junto con esta Oficina Nacional de Derecho de Autor, HONDA, hicieron de común acuerdo un proyecto de adecuación de este decreto. ¿Y qué dice ese proyecto de adecuación? Que, al igual que otros países, en el caso de la República Dominicana, tomamos de ejemplo Paraguay, que tiene implementada la copia privada, esta remuneración compensatoria, esta indemnización, va a ser efectiva al momento de importar el equipo capaz de almacenar este contenido protegido por el derecho de autor. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ese es el meollo más difícil que ha hecho posible la implementación de la copia privada. Es decir, lo tenemos en la ley del 2000. El reglamento, un año después, dice que sí, que tenemos copia privada. En el 2004, hay un decreto presidencial, que dice cómo se va a llevar a cabo, pero vemos que es imposible de ejecutar. En este momento, ese proyecto de adecuación del decreto está ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para fines de evaluación y aprobación. Entonces, derivado de esta remuneración compensatoria, las entidades de gestión colectiva incorporadas, entre ellas EDAS, que tenemos aquí a Nelson, como las otras, Sodalle, artistas, intérpretes y ejecutantes, dígase músicos y cantantes, los productores fonográficos, Odimpro, los disqueros, y también Gacedón, que son los compositores, editores y autores de obras fonográficas. En ese momento no estaba Sodomapla participando, pero las entidades hicieron dos tipos, tipos de acuerdos. Hicieron un acuerdo de cooperación intersocietaria, con la ONDA, como ente estatal, como testigo, y también hicieron un acuerdo donde define cuál es la forma de administración. El modelo es un poquito parecido al de Paraguay, y tuvimos que imitar, por alguna manera, la experiencia de Paraguay. Por ejemplo, el proyecto de decreto dice que la inclusión de nuevas partidas arancelarias, recordemos que a la hora de importación, República Dominicana no es fabricante. Si fuéramos fabricantes de estos equipos, el mismo decreto lo dice, entonces los fabricantes serían los que pagaran esta remuneración compensatoria. Entonces, ¿dónde se paga? En la aduana. La aduana tendría la obligación, a través de las medidas de frontera, con la Oficina Nacional de Derecho de Autor, de gestionar que estos importadores paguen esta compensación antes de desaduanizar. A partir de ahí, la entidad recaudadora, al igual que en Paraguay, sería la entidad de los artistas, intérpretes y ejecutantes, SODAIE, de común acuerdo con las demás entidades, sería la entidad que administra el derecho, a partir de ahí, lo distribuye entre las entidades de gestión colectiva que estén debidamente incorporadas, y posteriormente, cada entidad distribuye entre sus propios asociados. No sé si está claro hasta ahí. Entonces, particularidades que facilitarían la implementación de la copia privada, y que muchas veces, Omar me decía, que está demonizado el concepto de copia privada, que tiene muchos enemigos. Sí, claro que tiene muchos enemigos. Entre los enemigos, ¿cuáles están? Las mismas empresas que son los fabricantes de estas empresas, pero esos enemigos no son enemigos para República Dominicana. Cuando en Europa la implementaron la copia privada, que tiene decenas de años implementadas, pues esas mismas empresas intentaron que no se hiciera. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, nada más quiero dejar en el aire dos temas diferentes. Omar mencionaba el tema de las industrias creativas. Las industrias creativas de la Unión Europea tienen 12 millones de empleos. Significa que tienen cuatro veces más empleo que el área de automóviles. Pero significa que tienen seis veces más empleo que el área de telecomunicaciones. Entonces, ahí podemos entender el valor, la importancia que tiene el reconocimiento del derecho. No tener un derecho en papel, sino reconocer el derecho y que se le permita a los titulares de derecho poder recibir en sus bolsillos esas compensaciones por esa limitación que le fue hecha. Pero por otro lado, también les quería comentar que en el tema de copia privada del 2001 al 2014 se recaudaron en Europa solamente, en los países de la Unión Europea, más de 600 millones de euros. En América Latina, a la fecha, tenemos muy pocos países que lo han logrado implementar. ¿Por qué? Porque quizás estos grandes fabricantes sí tienen injerencia en nuestros gobiernos. Yo voy a hacer una inversión en República Dominicana, pero me tienes que quitar el cano. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? América Latina lo tiene, Paraguay lo está recaudando, Paraguay está recibiendo alrededor de 5 millones de dólares al año. Paraguay tiene 4 o 5 millones de habitantes, un país muchísimo más pequeño. Lo tiene Perú, recauda muy poquito, México ha hecho el esfuerzo, no lo logró, Ecuador llegó a tenerlo en su ley, hicieron modificaciones en la ley de derechos de autor y se lo quitaron. República Dominicana lo tenemos en la ley, estamos haciendo el esfuerzo de que simplemente, ya es un esfuerzo que va caminando hacia el sexto año, con la colaboración de la ONDA, todas las autoridades que han pasado por la ONDA, con la colaboración de las entidades de gestión colectiva y ahora mismo tocará a los titulares continuar empoderándose para garantizar que esta remuneración, esta indemnización sea efectiva y ustedes puedan recibir la justa recompensación por el aporte que ustedes hacen a las economías de los países. Bueno, gracias Elaina, un aplauso. Vieron ese dato de cuántos empleos genera la industria creativa y el término creativo se aplica en todo. Ese muchacho sí es creativo. Y la gente de los impuestos también dice, esa empresa le puso creativa. Y el otro dice, mira qué creativo ese muchacho. La creatividad es todo, es genérica. y no es inventiva, es creativa. Aquí todo el mundo inventa cualquier cosa, pocos crean. El dominicano es creativo. No ve los memes. Exacto. No, ahí es que nos hemos desarrollado. Aquí cualquiera, yo he visto memes ahí hasta del 1970. Meme de gente, ¿de dónde sacaron esto? O sea, el creativo. La creatividad es innata de todos nosotros. Y por ende, genera un beneficio. Y ahí está el beneficio. Y ya escuchamos derechos de autor, propiedad intelectual, copia privada, qué bien privada, ¿vieron? Ya supiste de dónde creen las copias privadas. Del aparatico ese que tú tienes para oír música. ¿Cómo? Imagínate. O un algoritmo para contar las veces que tú estás. Porque todavía yo quiero que alguien que tenga una película en Netflix que me diga cuántas veces han visto su película. Si Netflix le dio el número. Netflix no ve ese número. Claro que lo tiene. Obligado. Obligado. Pero si tú no descabes en el disco de tu computadora nadie sabe cuántas veces tú lo ves. Netflix no te da el número pero lo tiene. Lo que pasa es que nadie se va a poner a echar el pleito. A lo mejor tú crees que la han visto mucha gente, la han visto dos gente. Entonces mejor quédate sin saber cuántas veces la han visto. Está en Netflix. Mi película está en Netflix. ¿Cuántas veces está en Netflix? No te preocupes. A lo mejor tú le has dado play muchas veces. Entonces, como dijo Hans, tú tiras la película en un disco duro y cuántas veces tú le das. Entonces, ahí viene copia privada en tu celular. Vamos a pagar esa remuneración. Hay que quitarle el nombre de impuesto. Compensación, indemnización. Indemnización. ¿Qué sería? Entonces, tenemos aquí esto, de aquí para privado. Uniendo todo eso, le vamos a dar la palabra a Nelson Jiménez para que nos hable de lo que es EJEDA, la función de EJEDA y de lo que está haciendo EJEDA aquí creativamente para el desarrollo de la industria, de el entretenimiento, del audiovisual, de la propiedad intelectual. Créame, instituciones así le dan valor a nuestro país. suman y nos organizan. Nelson Jiménez. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a los que nos acompañan aquí. Lo que la lluvia ha hecho esto un poquito más íntimo, ¿no? El ambiente y el clima pues lo hace más acogedor todo esto y el evento aquí está bastante bueno, ¿no? El ambiente. rápidamente explicarle que es EJEDA. EJEDA es una entidad de gestión de derechos. Yo sé que no le dije nada, pero rápidamente le puedo decir que ustedes conocen tipologías de vehículo corporativo. Ustedes conocen lo que es una SA, saben lo que es una SRL, saben lo que es una ARL, saben lo que es una SA, saben lo que es una ASFL, una asociación sin fines de lucro, ¿o no? ¿Tienen una idea? Entonces, hay un tipo de vehículo corporativo, por alguna manera ponerlo así para que otros lo entiendan, que son las sociedades de gestión colectiva. Punto. O sea, así como hay sociedades comerciales como la que mencioné, también existen sociedades de gestión colectiva y punto. Entonces, ¿de dónde salen? Bueno, salen porque están creadas sobre lo que dispone la ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor crea estas entidades, ¿no? Que son sociedades de gestión colectiva. Y sencillamente, ¿qué hacen? Bueno, las sociedades de gestión colectiva gestionan unos derechos en nombre de muchos o pueden gestionar o pueden gestionar en nombre de muchos unos derechos específicos. A ver, cuando un creador tiene una obra, hay una serie de derechos que puede perfectamente gestionar. Esos derechos que son patrimoniales, son los que se le saca dinero, ¿no? Entonces, hay una serie de derechos, muchos. pero hay unos que por el esfuerzo que supone, por la forma que supone cobrarlos, sería ineficiente hacerlo de manera individual o particular. Y de ahí, el legislador ha entendido, y así también sucede en otros países, que la mejor manera es que estos derechos, que son unos específicos, no son todos, sean gestionados a través de una forma centralizada, es decir, desde un solo lugar, y que lo haga en nombre de todos. Entonces, hay dos tipos de derechos que regularmente las sociedades de gestión manejan dentro de todos los derechos patrimoniales que un creador puede tener. Entonces, esos derechos son derechos de comunicación pública y sus modalidades y el famoso de la retransmisión que la verdad que es una modalidad pero se trata de manera aparte en la ley. La comunicación pública es la puesta a la integración de la obra como parte del servicio, como parte de un producto y que se ofrece a terceros. Por ejemplo, tenemos una televisión que es el famoso caso al que está haciendo Omar referencia, tenemos una televisión en un restaurante y ese restaurante la ofrece como una parte de su servicio. De hecho, sirve para discriminar el llegar al lugar o no. Si tú vas a un sitio y dices, mira, que hay televisión porque hay que hacer el juego. Al final, juega un papel a la hora de tú poder decidir si tú vas a un lugar o no. O lo puede hacer más atractivo o no. También está el famoso ejemplo del autobús. Tú vas a una ruta interurbana de aquí a Santiago y te ponen una televisión y esa televisión pues tiene un monitor o una televisión o lo que sea y te pasan una película. Esa película se supone que el dueño del autobús pagó por poder poner esa película ahí. Eso no es como un helecho que tú pasas un día y tú ves y este helecho y cómo salió ahí. Eso no brotó solo. El autobús o la compañía de autobús lo que hizo fue que buscó la película y la puso ahí pero ponerla ahí significa previamente haber adquirido el derecho para poder pasarla. Eso exactamente no se hace aquí. Entonces eso es comunicación pública. Esos son los dos ejemplos que le puse. Una limitación sería la pregunta natural y en mi casa no porque es un ámbito privado y la ley excepciona esos tipos de usos que se hacen en la intimidad del hogar y no los hace sujetos de que sean cobrados. Entonces esos derechos son los que desde una entidad de gestión nosotros cobramos en nombre de todo. Imagínense por un instante que un creador es decir un tipo que hizo una película quiera decir yo voy a gestionar mis derechos yo mismo. Imagínense que dedique parte de su tiempo a llamar restaurante a restaurante compañía por compañía clínica por clínica sería ineficiente. Ahora si se acerca una sociedad de gestión colectiva que hace la gestión en nombre de todos pues por los esfuerzos que nosotros sabemos nosotros llegamos a una cantidad inmensa de usuarios y nosotros nos pasamos 24 horas trabajando en eso pero pongámoslo al revés el restaurante se puede ver demandado en algún momento porque utilizó una obra una película lo que sea ¿cómo el restaurante se entera de quién el dueño de la película? Sencillo se acerca una sociedad de gestión entonces no sé si se están dando cuenta el usuario que utiliza una película que no sabe quién es el autor pues acerca una sociedad de gestión y la sociedad de gestión le da una licencia y el que es dueño de una película que no sabe dónde se está utilizando pues acerca una sociedad de gestión y obtiene una afiliación y nosotros de lo que recaudamos le pagamos a ellos no sé si ahí está más o menos claro lo que en sentido general significa la sociedad de gestión y cómo sirven de punto de encuentro de quienes utilizan las obras y de quienes las crean con respecto a quienes la usan y eso le ayuda a obtener ingreso entonces la sociedad de gestión colectiva aparte de esa labor que es la más conocida porque afecta la parte más sensible del cuerpo que es el bolsillo como dice mi profesor Eduardo Jorge nos llama muchísimo la atención pero aparte de eso la sociedad de gestión en el caso de EGEDA tenemos productos y servicios que se ponen a disposición de los creativos y eso es un plus que aquellos que crean que tienen obras serie corto medio largo documental etcétera de dinero tenemos una serie de productos y de servicios que agregan valor al quehacer del productor audiovisual si todos nosotros hemos creado estamos hablando de algunos 8 o 9 productos voy a citar dos específicamente hay uno que se llama Safe Creative un nombre que va bastante como fina un anglicismo no pero la verdad que se llama Safe Creative que es Safe Creative no bueno nosotros de EGEDA desarrollamos una plataforma donde el creador el creador el que el que tiene un guion el que está estructurando un corto el que está haciendo una obra pinino no puede manejar estos temas desde un gmail no lo puede manejar desde un hotmail entonces que creamos creamos una plataforma que es una especie como de correo electrónico pero con seguridades es decir que sean mayores a la de los correos ordinarios y tiene una particularidad que a Ana Carolina le va a llamar muchísimo la atención y es que tiene la posibilidad ese correo aparte de las seguridades que brinda de poder emitir certificados privados de propiedad de modo de manera que si usted tiene su guion y lo tiene ahí registrado en algún momento como bien decía Ana Carolina es verdad que las ideas no se no se protegen y hay que evidentemente utilizar los canales que la ley derecho de doctor pone a disposición para poder proteger su obra pero todo aquello que ayude a probar que su obra es suya bienvenido sea y es aconsejable entonces esa plataforma ese correo entonces ah yo quiero emitir un certificado que diga esta obra que está aquí en el correo es de Nelson Jiménez Cabrera fue desde el día 11 de abril del año 2019 a las 7 horas fue creado entonces eso mañana en caso de verse una contestación sobre ese derecho ya obtiene una 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 un certificado de propiedad privado que se añade al que si usted la registró en una API el nombre comercial perfecto usted te registró su guión en el en la en la oficina nacional de derecho de doctor perfecto entonces esto que usted puede emitir a partir de de esa plataforma que hemos creado pues también va a abonar sobre esa titularidad entonces fíjense como ese servicio nosotros lo ponemos a disposición de de todo el el productor audiovisual el guionista lo que intervienen de una manera para disposición de de todo lo que se afilian y conocen de ejida dominicana hay otros servicios por ejemplo hay uno muy 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 interesante que es el de la el que todo el mundo conoce voy a hablar del 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 otro bastante conocido que es el de los premios platino eso para los para los productores también es una plataforma para poder dar a conocer las obras pero ya hechas pero yo creo que voy a a referirme finalmente a uno muy interesante que tiene que ver con el primer mercado audiovisual de Iberoamérica yo creo que Hans y sus señores pues yo creo que lo conocen ya porque estuvieron allá en América Latina no existía un lugar donde pudieran encontrarse creadores de contenido y vendedores de contenido perdón creadores de contenido por un lado y gente que quisiera comprar ese contenido es decir hay gente que de las casas productoras que van y dicen yo tengo esto hecho y hay otra gente que están interesadas en comprar entonces creamos este lugar donde la gente puede coincidir fuera y puede vender sus obras entonces como esos dos ejemplos hay muchos otros más al menos ocho más nosotros tenemos aproximadamente entre servicios y productos tenemos como ocho o diez que ustedes como creadores y ya estoy en la parte final de mi intervención ustedes como creadores les exhorto a que si son guionistas si son productores si son tienen esa tendencia no creativa acérquense a EGD Dominicana nosotros tenemos ya bastante información sobre esos servicios ven como les puede ayudar aquí hay un tema sumamente importante que siempre aconsejo no solamente en esta materia sino en cualquier materia de la vida señor infórmense nadie sabe todo usted lee busca puncha pretoca abre la misma Biblia lo habla o sea hay que purgar hay que informarse y luego si tiene la información pues entonces uno tiene la posibilidad de poder tomar las decisiones de manera correcta entonces en EGD finalmente aparte de ser una sociedad de gestión colectiva que gestiona los derechos de los productores audiovisuales nosotros tenemos una serie de servicios y de productos que ayudan a que ese productor audiovisual pueda hacer su labor como productor de una manera cada vez más eficiente y de una vez cada vez más integrada en este mundo que es tan cambiante y tan volátil gracias Nelson un aplauso a Nelson vimos un buen resumen compacto de EGDA son bien creativos ya tienen plataformas tienen de todo muy creativos pero para darle más facilidad a la creatividad y más garantía imagínese tú con un programa que lo están pasando en televisión ponerte a llamar todos los restaurantes y usted pasa mi programa porque ese es otra eso no lo dijo Nelson tú tienes que averiguar si lo pasaron en ese restaurante el programa tuyo para tú ponerte el ridículo a llamar allá de que mira que amigos lo pasaron que hay que darme un dinero el derecho de que se yo eso no es tan fácil así eso no es tan fácil para eso están esas instituciones que conglomeran un sinnúmero de procesos tediosos necios largos hasta ellos le ha dado brega insertadas en este mundo imagínese usted a llamar a cobrar a un hospital no por ahí no hay nadie ahí murió pero está ahí la televisión que se otra yo creo que lo cobran yo creo que la clínica cobra la clínica claro yo no lo conocía totalmente porque hace el control de la clínica si ellos pero lo averigüe tuve el problema era que se robaban los control remoto entonces si se robaban los control de la clínica yo lo pregunté se robaban control de remoto de la clínica porque casi siempre eran controles universales se llevaban los controles y donde está el control entonces lo que hicieron fue ok tú quieres control remoto un depósito lo que cuesta el reembolsable tú entrega el control remoto y ellos te devuelven el dinero pero que se robaban los control remoto se los robaban ya estamos viviendo una etapa que usted lo que tiene que tener es un control de su celular si ya y cambia con su celular si pero tú sabes que su control es de la gente creativa este me hace falta en casa porque eso es lo que más hace falta en casa a usted todo le hace falta usted tiene de todo pero siempre le hace falta algo y por eso era Nelson que lo cobran y en muchos hoteles en muchos hoteles también tú tienes que ir al front y llevar el control aquí está el control pero era porque se los robaban entonces ya vimos la propiedad intelectual la copia privada y el conglomerado de los creativos para proteger la creatividad de todo eso y ahora vamos a oír a Hans García que también es de teléfono ese micrófono como dice un amigo que nos va a hablar de como todo eso que hemos escuchado hoy se aplica en lo que es la producción y dirección le va a tocar Félix se enfermó le dio una cosa está en la clínica ni que yo voy no venga le están haciendo unos estudios y a Hans le va a tocar hablarnos de cómo se aplica todo eso que hemos escuchado hoy y en cómo beneficia a la producción y a la dirección cinematográfica Hans García ambicioso Omar bueno muchas gracias a ustedes por estar ahí y gracias Omar y a los panelistas que han aprendido muchísimo en este momentico que estoy aquí hay muchas cosas que ya había escuchado antes pero que uno vive reforzando esa información el tema que íbamos a tratar o que íbamos a tratar es sobre las ventajas de producir de la producción cinematográfica en la República Dominicana y yo digo que antes de uno hablar sobre ventajas o facilidades que son las que se hacen hoy día para producir en el país lo primero que uno tiene que remitirse es a la a la creación de la ley 108-10 conocida como ley de cine la República Dominicana que efectiva a partir del 2011 para que tengamos una idea de cómo funcionaba el cine en la República Dominicana de 1922 a 2011 en el país se habían hecho 101 películas del 2011 al 2021 se han hecho 309 películas entonces se puede ver cómo el crecimiento ha sido altísimo de lo que es la producción cinematográfica en ese tiempo antes se producía una película dos películas al año a veces nada pasaban años sin hacerse una película porque las películas eran una empresa personal una utopía de alguien que creía en eso que invertía su tiempo su dinero y que muchas veces lo único que recibía era la satisfacción de haber hecho su película y quedaba en bancarrota muchas veces porque yo sé de mucha gente que vendió su casa vendió su carro hizo inversiones de sus empresas para hacer algo que era su sueño y que al final no pasó de ahí de un sueño entonces a partir de la ley de cine a partir de la creación de la ley de cine y de la primera película que se hizo con la ley de cine que fue en el 2011 la única que fue el río de Najayo de la mano de Fernando Báez empieza lo que es como a crearse facilidades y ventajas para poder producir porque la ley permite que las empresas inviertan hasta el 25% de lo que tienen que pagar el impuesto sobre la renta en el año y eso le da una garantía al empresario de que su inversión no va a ir a esperar que venga una taquilla a que se logre una entrada o algo así porque el gobierno a través de un crédito fiscal le devuelve su inversión entonces se garantiza el dinero si hay una buena ejecución por supuesto que esa inversión que se haga en esa película va a retornar a ese empresario y eso garantiza que se vaya a producir por eso ustedes ven que como yo le digo antes se hacía una, dos películas a veces ninguna hoy día se hacen por ejemplo el año pasado se hicieron 44 películas el año antepasado 44 también el promedio de producción al año oscila entre 20 y 40 películas anualmente el año pasado en el 2021 se emitieron 95 permisos únicos de rodaje de lo cual los 51 eran producciones que no aplicaban a ningún tipo de incentivo que eran gente que ahí entran videoclips producciones independientes producciones internacionales que vienen al país por los beneficios que existen por la facilidad que hay en el país y habían 10 películas extranjeras que aplicaban al artículo 39 que es un artículo que le permite también le da un incentivo le devuelve el 25% de lo que ellos inviertan en el país y habían 34 películas 34 permisos que se emitieron para películas locales entonces tú dices la producción cinematográfica hay mucha ventaja hoy día antes por ejemplo para tener una idea la capacidad técnica era muy pobre habían tres técnicos o dos técnicos por área yo era asistente de cámara éramos cuatro ahí sí me llamaba a veces mira que don Elía tiene un comercial que no hay asistente de cámara en cine que por ver si yo no estoy haciendo eso ya yo no hago asistencia de cámara sí pero mira que un comercial de tricón es importante vamos a hacerlo está bien vamos hoy no hoy hay muchos técnicos gracias a que a la a la llegada de muchas producciones internacionales el intercambio que hay profesional entre profesionales extranjeros que llegan al país producen y hacen su película aquí también las universidades por ejemplo antes solamente la universidad autónoma de Santo Domingo ofrecía la carrera de cine hoy Unive Intec Ocamayma APEC Chabón ofrecen la carrera de cine y además de eso hay otras instancias técnicas como encuentro cinematográfico el Caribe que forma técnico y valide como una homologación que hacen con 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 otras otros países técnicos de otros países GCC hay como cuatro o cinco institutos que que están formando técnicos es decir que ya antes no no había esa facilidad un crew venía a filmar aquí tenía que venir con el crew interesito ya no es así vienen con las cabezas de su departamento y se auxilian con técnicos dominicanos los equipos por ejemplo antes para tú filmar una película habían equipos muy limitados tú tenías que ir a Miami alquilar una serie de equipos internarlos con una serie de procesos que ahorita están resueltos con la ley de cine con todo eso que tiene que ver con internación temporal y todo ese cuento que antes tú tenías que buscar una agencia de aduanas que te resolviera hoy tú en la ley de cine consigues un permiso y te resuelven eso fácil y entra todo el equipo que sea necesario si tú quieres traerlo de fuera porque tampoco es necesario porque aquí hay ya hay empresas que ofrecen ese servicio actores por ejemplo antes aquí habían dos o tres actores que había muchos ya no ya hay mucha formación hay muchas escuelas que están dando talleres mucha formación de talento nuevo pero no es porque le guste el cine es porque ya el cine a través de la ley paga paga bien y el actor puede ver la carrera de cine la carrera su carrera de actor como algo que se remunera bien y que puede vivir de eso porque antes era como en el teatro que los de teatro ensayan siete meses y se presentan dos días y se van felices para su casa y no le queda nada en los bolsillos entonces ya en el cine no es así los actores cobran y cobran bien para que ustedes tengan una idea por ejemplo un one liner se llama una gente que dice una línea cobra 12 mil pesos 15 mil un day player que una gente que trabaja un día cobra 30 mil un actor principal puede cobrar un millón y medio dos millones dependiendo por una película una película se firma en un mes y ningún en cuatro semanas y nadie trabaja los 24 días porque entonces la película es un monólogo del solo ¿tú me entiendes? y le paga y podría cobrar hasta un millón y medio dos millones de pesos un actor principal quiere decir que que ser actor ya puede ser rentable eh nada hay muchas cosas que hacen que que producir cine ya sea ventajoso ¿tú me entiendes? eh ¿qué limita? la uno mismo es el que se limita uno yo entiendo que que las limitaciones son de las personas eh existe la ley están los equipos están las personas están los técnicos están los actores están las facilidades de prepararse de uno eh educarse que es lo que es lo principal la gente tiene que prepararse eh conocer bien todo lo que tiene todo lo que lo que es en nuestro mercado nuestra industria por ejemplo si nosotros aquí pasa mucho que la gente cuando tú contratas alguien y tú le dices son tanto menos el 10 la gente dice pero ¿por qué yo tengo que pagar el 10? ¿tú me entiendes? entonces tú tienes que explicarle nosotros estamos haciendo cine con una ley que se nutre de los impuestos hay que pagar impuestos porque eso es una cosa que es cíclica tú paga impuestos el otro paga impuestos yo hago la película y todos trabajamos con eso entonces hay que como conocer la industria ¿verdad? hay mucha ventaja hay muchas facilidades hay muchas cosas que se pueden hacer con el cine pero hay que prepararse hay que conocer la industria aplausos a Hans como buen director y buen productor 8 ahí mismo casi casi ¿te pasaste por no? cuando pasó por dos pero tú ahí mismo miren entonces creo que ya está bueno vamos a dar un aplauso a nuestro panelista aplausos gracias a ustedes a pesar de este hace frío porque empezó a llover y señores vamos a seguir protegiendo lo que es de nosotros y a seguir como decimos nosotros por la línea por el libro mientras más legal es verdad que las cosas legales dan mucha brega ahora lo mal hecho da más brega porque deja cicatrices lo bien hecho aunque te dé brega está bien hecho y se acabó así mismo entonces gracias que pasen buena noche y nos vemos pronto gracias gracias gracias